Chicas con esta idea yo estuve por años adornando mi cocina, es muy fácil de poner este tipo de papel Se consigue en los supermercados, en el Dollar Tree venden uno con un estampado diferente pero también de muy buena calidad Y en Amazon venden uno con mejor calidad, por mi cuenta de Instagram voy a estar poniendo los enlaces Aunque aquí te voy a dejar el nombre de cómo lo puedes buscar en Amazon Y estas lucecitas son un acabado perfecto para decorar cualquier espacio